Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sábanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Buscándote, buscándote como un detective Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo Y siento que necesito acerca de su piel Nos costamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es el que resolvemos Nos costamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo la moda, ¿de qué retoramos? Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual Hay un montón y tengo tonto, eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar Yo lo tomé mal, pero no pa' verme, sigue emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea marco en serio Si no vimos a ti, ¿qué fue un misterio? Y nos vamos lejos, pero baby, ganaste ese privilegio A los gustos, a los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores Pero tú eres difícil y con cojones Y yo solo come chulo, demote tu valor y tus sabores Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le va a dar amor y ser fiel Hoy se vamos de Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie, no Hoy se ven y pa' la calle, wow El día que le pula el demo Con quien ella quiere perrear Ella que era de botón y yo estaba dando mal Y aquí tú que ella querría romperla Escuchándote a botella porque la trataba mal y que fue Se va a bailar, escuchando aquí La J Balvin y Nicky Yang y que fue Ahora estás entera, escuchando el ritmo La J Balvin y Nicky Yang y que fue Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, acusando que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió, me toca a ella Marín, una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Marín, una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Esta noche no me voy a poner mal Esta mala leche tiene que parar Esta depresión no me puede tirar Ya me hiciste mierda y te quieres matar Así que toca, toca, toca ya de acá Ya arrepentiste porque te fue mal allá Y vos ya fuiste, con vos no vuelvo más Anda corriendo al llorarle a tu mamá Y otra vez, el mío y mi papá Y eso, cumple por el aire Oye, bebé Tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tú sabes, mami No es siempre Sí te hallo Tírame gatos Tírame, 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 tírame Tírame, tírame, tírame Tírame, 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 tírami, tírami, tírame Tíramelo Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de las plantas, hablo de las nalgas Soy musicaria Me pongo fina, échale agua Hablo de la planta, hablo de la nalga Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gaza y araña Arañame el corazón Papi, no te dejes llevar por la distancia Mucho cuidado con la desilusión Porque yo quiero sentirte pegado Pegado como este reggaeton Abásame, acaríciame hasta más no el poder Quiero que seas por el nene que roce mi piel Que me digas te amo cada noche y al amanecer Oye papi, papi Espérame que ya casi llego No sabes cuando quiero yo quemarme tu fuego No sabes las ganas que tengo de verte mami Y por eso voy a... Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gaza y araña Arañame el corazón Toma, no te dejes Exodus Quiero que yo tengas que decirlo No tienes que empezar de ahí No tienes que empezar de ahí Soy gaza y araña No botones de nada Iván, no, no te semras Lo queância Gaza y x laid para Villar Provo de laically Num know, mi baixa no está ¡Suscríbete! 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 Enra de mi sistema ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay un party después del party Que se llama el laughter party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el laughter party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hola Hola Tranquila mami que yo no digo nada Que llegamos a la cámara o la mente pasada Les nota Soy tu Juan cuando el puto en pelota Quiero tirar un selfie al lado de esa negota Pasa como que no me asisto No veo loco yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el tronquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuevo Un secreto entre el secreto conmigo Nadie se imagina todo lo que sé yo Yeah No sé de dónde saliste pero te lo descargo Todo lo que tú te pones es caro Y nunca saco de tu Instagram pero tú no me das paro No sé de dónde saliste pero te lo descargo Y a todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mujeres por eso no te doy paro Me toco subiendo todas las puertas de tu Insta Te quiero solo para mi No llego y Me quedo en la financiación Yo no soy de banalita Pero soy de puerto como a puerto esta pinta Cuando te ves de que como chaya te pones Yo sé que sienta un perece Y sube a mi él lo que hay Y yo si no te caes un perece y yo Sí tú qué, sí tú qué, sí tú qué Ella desaparece Pero parece cuando le dan ganas Así que un par de veces Y si es por mil likes a la semana Se sabe que no quiere Pero llama de madrugada Terminaste sin rap otra vez Viviendo que te tocará Ya será difícil Pero sé Aunque con la amiga Se me arrebató Viviendo que le llé Viviendo que le llé Viviendo que le llé Y si es por mil likes a la semana Y si es por mil likes a la semana Y si es por mil likes a la semana Y si es por mil likes a la semana Y si es por mil likes a la semana Y si es por mil likes a la semana Y si es por mil likes a la semana Y si es por mil likes a la semana Y si es por mil likes a la semana Y si es por mil likes a la semana Y si es por mil likes a la semana Y si es por mil likes a la semana Ahora te quiero sentir, aquí No hay ganas de ti, te da ganas de mí Te hagas la misa, ahora Decidí pa' trabajo de la mañana No hay más que estas ganas, vamos a llegar a mi cama Todo ignorado por ti, todo ha sido por ti Y vamos sin saber que llamas Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre fue más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llegas Ahora decido por ti, te decidas por mí A la misa, ahora No hay ganas de ti, te dan ganas de mí A la misa, ahora Te quiero sentir, aquí No hay ganas de ti, te dan ganas de mí A la misa, ahora No hay ganas, no hay ganas La, 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 la Y yo, y yo, y yo, y yo No hay ganas de ti, te dan ganas de ti, te dan ganas de ti Aquí llegó tu tiburón, tiburón, tiburón. Yo quiero pescar, 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 pescar. Yo quiero pescar, 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 pescar. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Vas a bailar DJ Ángelo Colona Y otra vez El di mi papá Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro mal Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcosa Porque se que vos me corras Porque te mires el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te paro No se tropa por vos No más Tomate el balón Hoy te pienso llamar No me vengas a rodar Ándate a cagar No De la mandarse Quizás no hay mal patas Yo no aguanto Suento Suento Desde el baño Y bajo un bolacho Dale comparte que se vino la vueltita Así lo bailan todas las torritas Dale comparte que se vino la vueltita Así lo bailan las atorrantitas Dale comparte que se vino la vueltita Así lo bailan todas las torretas, dale comparte que se vuelve la vueltita Así lo bailan las atorrentitas Si no levanta la mano, maneja el patrullero Si hay una moraleja, el que no se palma se deja, se deja Sabor de abozón, a gozar, sabor de abozón, a gozar de Miguel Lola, la negra Baila como se mueve sin parar Sabor de abozón, a gozar de Sabor de abozón, a gozar de Miguel Lola, la negra Baila como se mueve sin parar ¡Vamos las palmas arriba todo el mundo! ¡Palma, palma, palma! ¡Todo, dale! Y que la vagancia me responda Mira cómo está la vagancia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la vagancia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Y que la vagancia me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Y que levanten las manos las pibas que están de la cabeza Y bailan de estangada con pati con cerveza ¡P Safa! ¡P Safa! ¡P Safa! No te olvido, tú me llamas, lo superé Lo superé, ya eres periódico de ayer No te vuelvo a ver No vuelva más, no vuelva más Que ya toca solo correr Ya te olvido, tú me llamas, lo superé Lo superé, ya eres periódico de ayer No te vuelvo a ver Yo la conocí en Quistella De mujer tan linda, de mujer tan bella Yo quiero una baby como ella A llevarme la favorita de ella Yo no sé ni dónde está No lo sé, no sé de ella desde que se ve Solo estuvimos una vez Y recordé, juramos que volvía a pasar Impaciente, aquella noche no ve suficiente Luguria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía impaciente Aquella noche no ve suficiente No olvido cómo disfrutaba pa' ver que la cara contenta después de la clava que yo jugaba y yo lo sé Te dije que con una noche me bastaba pero no sabía que me equivocaba Porque ahora tú me tienes impaciente pensando en Mediacanama Recuerdando lo que pasó esa noche en Panamá La noche en cuatro bomba como lo corta Vivo bien mi chulo y yo estiro pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás No tocamos y la mirada no lo pueden negar Es que te voy a saber Que te voy a saber Que te voy a saber Y tú a mí me deseas Que tú eras la baby Quiero sentirme cerquita Llevarme en un viaje Planeta por planeta Dice que quiere hacer arte Encontrarme en la fase de aquel amor fugaz Que lo llevo a pensar Que lo llevo a llorar La limita No puedo hacer nada No hay que enseñarte a amar No puedo hacer nada No hay que darte a mano y junto a volar Yo no quiero que haga Ni que me obsesione con algo que no hay Solo quiero vivir y ya Una vida contigua Y siéntela ya Ya, 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 ya. Aún que acabas buscando Yo sigo guardando hasta tu lugar Y por más que lo intente Yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi ni durmo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba Que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Tengo que te necesito Que no vienes ahorita Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que tu sueño va a haber probado Porque bailas como nadie más sabe bailar Pareces a la cara y a las ollas de mar No eres atrevida Ahora hace mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve bailando en la favorita Y si la ve como suelta la sintonita la playa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!